¿Qué carajos es esto? Ant-Man and the Wasp Quantumania es la tercera película del hombre hormiga. Por años nos han mencionado el reino cuántico, y ahora finalmente que podemos verlo, pues espero que jamás lo volvamos a ver. ¿Qué diablos pasó con esta película? ¿Y por qué el MCU se ve cada vez peor? En serio, ¿qué les pasa con los efectos digitales? No estamos hablando de un estudio pequeño, es Disney por Dios santo, son la mega empresa que controla básicamente todo medio de entretenimiento hoy en día. Teniendo eso en cuenta, pues deberían ser capaces de entregarnos un producto muchísimo más digno que un montón de pantallas verdes obvias, una tras otra. Es que, miren esto, parece un flujo constante de diarrea no renderizada. Muchas veces ni siquiera se entiende qué es lo que estamos viendo, es todo feo y grotesco, con una paleta de colores nefasta. Estoy en shock, en serio, es que mis ojos no podían creer en lo que estaba viendo. Pero bueno, al menos los personajes se ven bastante bien y... ¿Qué es eso? ¡Qué carajos! ¡Qué mierda! ¡Atrás, Satanás! Pero... ¿Pero qué carajos es esto? Es que... Necesito un minuto. Dios mío, hay personajes que no pueden adaptarse. Y si los vas a adaptar, pues tienes que hacerles cambios considerables. Porque si no, si sigues todo al pie de la letra, pues acabas con esto. Y, wow, modo que es una auténtica pesadilla. Creo que no he visto efectos así de malos desde... No lo sé, ¿El Rey Escorpión? ¿Cómo diablos puede alguien ver esta película y no horrorizarse con los efectos? Marvel ha tenido un considerable declive en efectos visuales últimamente. Pero esto ya es caer en profundidades abisales. Se supone que están presentando una nueva fase, una nueva etapa en el MCU. Pero si esto es lo que nos tienen preparado, pues de verdad, más valía que todo terminara en Endgame y se ahorraran todas estas vergüenzas. En cuanto a historia, no es mucho mejor. Ya que mencioné Endgame, bueno, Quantumania intenta crear algo épico, grande, de esa misma clase, pero no funciona. Se supone que Kang, el Conquistador, será nuestro nuevo gran antagonista estilo Thanos. Pero este tipo en ningún momento lo sentí intimidante. Porque esta es recién su primera película y anda con un ego ridículamente elevado y a cada rato hay diálogos forzados que dicen lo peligroso que es. E inmediatamente después pasa a ser golpeado y ridiculizado por un montón de hormigas. Así no es como presentas a un gran antagonista. Este individuo debería ser tan solo una presencia de fondo, que nos convenzan de que nadie quiere meterse con él. Thanos fue presentado de este modo. De a poco fuimos viendo más de él y nos convencieron de que era un tipo de temer. Este otro payaso más bien parece un malo desechable estilo Ronan. No genera nada. Para colmo, el actor es un tipo problemático, así que probablemente lo terminen despidiendo. O quién sabe, quizás hagan la movida Warner Bros. ¿Eres un abusador, acosador y ladrón? Pues pide disculpas públicas, di que estás medio loquito, que no lo volverás a hacer y que tratarás de ser una mejor persona y todo quedará olvidado. ¿Quién sabe? Quizás hasta te den un Oscar el mismo día. ¡Oh! Hollywood Cosas. El gran problema que arruinó la presentación de Kang, aparte de tratarlo como un villano de segunda, es el hecho de que su primera aparición es en una película del Hombre Hormiga, un personaje que no se caracteriza por su seriedad. En las películas de este personaje siempre abunda la comedia, el tono liviano. Los riesgos no son la gran cosa y todo se reduce a achicar y agrandar objetos. Y esto no es algo necesariamente malo. Creo que la primera Ant-Man funcionaba, precisamente porque es una película que no tiene grandes aspiraciones. Pero Ant-Man 3, oh no, aquí quieren crear algo estilo Avengers y aún así conservar ese humor medio tonto. Y la verdad es que ambos estilos no se mezclan para nada y la película sufre en consecuencia. Súbenle a esto la diarrea visual y en mi más humilde opinión estamos frente a una de las mayores metidas de pata del MCU desde... su antepenúltima película. Yo creo que el único método que tenían para lograr que Kang fuera intimidante y valiera la pena pues era que Ant-Man muriera bajo sus manos. Y punto. Si quieres crear un omelette, tienes que romper algunos huevos. Y siento que este era el momento preciso para matar al Hombre Hormiga y no traerlo nunca más. Trilogía terminada, villano presentado, entusiasmo por la nueva fase logrado. Lamentablemente no fue el caso y esta fase 5 parece que será una expansión de lo mediocre que fue la fase 4. A menos que lleguen los guardianes de la galaxia y salven el día. ¡Ojalá! Ant-Man and the Wasp Quantumania es una vergüenza de película y a mi parecer es de lo peor que ha presentado el MCU en toda su historia junto con Thor Love and Thunder. Es un espectáculo lamentable que más que lograr presentar algo nuevo parece como la muerte del MCU como tal y también del género de los superhéroes. Si esto y Shazam 2 es lo mejor que Hollywood nos puede dar pues ya creo que es momento de que los superhéroes pasen a un segundo plano y otro género de películas se vuelvan la nueva moda. Dicho eso, yo voto por el género de la fantasía. ¿Han ido al cine a ver Dungeons & Dragons? Pues se los recomiendo. De esa película hablaremos en el próximo video. Y eso es todo. ¿Qué les parece Ant-Man and the Wasp Quantumania? Háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó, díganme por qué. Porque yo honestamente... No. Como siempre, muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que la mejor forma de apoyar al canal, de apoyarme a mí es dándole me gusta al video, compartiéndolo con otras personas para que conozcan el canal, suscribiéndose si es que no lo han hecho ya y activando la campanita para que YouTube les indique cuando subo un nuevo video. También si quieren pueden seguirme en Instagram y en Letterboxd, la red social de las películas. Dejaré los links en la descripción de este video. Como siempre, este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!